Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? En elabora por la victoria. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Jay Herbert en ese primer asalto? Gracias por las felicitaciones. Lo que más me ha sorprendido fue su velocidad, que era muy rápido y mantenía muy bien la distancia, se movía muy bien y me casó con esa mano derecha. También fue el error de que empecé a lo mejor un poco rígido el primer asalto, que tenía que haberlo empezado más suelto, pero lo que digo, da igual lo que pase, voy a encontrar la manera de arrancarte la cabeza. Desde luego que en el segundo asalto sales de otra manera, sales con buena distancia, con gran mentalidad. ¿Qué te han dicho en la esquina para encauzarte en ese momento que había sido un primer asalto tan complicado? Pues lo que me han dicho básicamente es eso, que moviera un poco más el cuerpo, porque normalmente es como peleo, empiezo moviendo el cuerpo bien, buscando golpes más sueltos, no tan explosivos, porque ya me habrán visto en el primer asalto soltando bombas. No es el estilo que tengo, pero a la vez es un poco difícil controlar la rabia que uno tiene por dentro. Cuando te conectan, le quieres arrancar la cabeza, pero bueno, en el segundo asalto volví otra vez, me tuve que mantener profesional y se vio el resultado. ¿La siguiente pelea tiene que ser Paddy Pimble? Bueno, lo que dije, ¿no? Si la UFC me quiere hacer un paso para atrás porque él realmente no es nadie. Él es una mierda. No es nadie. Aquí el que es alguien que está dentro de los rankeados soy yo. Pero como me lo tomo como algo personal, si la UFC quiere hacer esa pelea, pues estoy dispuesto a hacerla. Me da igual. Si quiere, me puedo pelear con él esta noche en el hotel. Pero si no fuera de esa manera, me gustaría también volver a 66 kilos y seguir el negocio que empecé hace tiempo ahí y terminarlo. The last for me, al principio has salido directamente a por el striking a buscar la distancia. ¿Querías demostrarle a Herbert que frente a un striker también le podías noquear rápidamente? No, al revés. Lo que quería demostrar era que lo podía llevar al suelo y finalizarlo rápido. Pero lo que digo es que cuando alguien está dentro de la UFC no es por casualidad. Aquí todos tienen sus puntos fuertes. Estamos jugando en la primera, ¿no? Y así lo demostró. Lo hizo muy bien. Hizo el trabajo muy bien en el primer asalto. Rápido, moviéndose muy bien. Pero lo que digo, lo bueno que yo tengo es que soy súper completo. Entonces, si veo que algo no me funciona, puedo cambiarte la estrategia en un segundo. Y es lo que demostré una vez más. Muchas gracias, Ian. A ti.